Un hombre fue hallado sin vida en una zanja. Lo encontraron días atrás alrededor de las 16 en Ruta 24 y Batallón Patricios. Tenía una venda colocada en el brazo derecho y estaba tendido boca arriba. Miguel Alberto Núñez tenía 56 años y era de Merlo. Había sido atendido horas antes en el Hospital Vicente López por un accidente en la vía pública y había sido visto en el casco céntrico del distrito tomando bebidas alcohólicas en un bar junto a unos amigos en la tarde del día anterior. Luego de eso sufrió un accidente en la vía pública del que aún se desconocen las circunstancias y se presentó en el hospital local en la noche de esa jornada. En el lugar de hallazgo del cadáver trabajó personal de la comisaría primera y policía científica realizando pericias. Testimonios de vecinos que pasaron por allí dijeron haber visto un charco de sangre pero no pudo confirmarse. La causa cayó en la UFI número 9 de General Rodríguez. Una familia fue hospitalizada tras chocar en acceso oeste. Ocurrió días atrás alrededor de las 13.10 en el límite con Luján. Un padre y sus hijos menores debieron ser trasladados por una ambulancia. El accidente se produjo en el sentido a Capital Federal cuando un auto ni santidad se incrustó contra la parte trasera de un camión de recolección de residuos de la empresa Chamical. Uno de los menores habría sufrido una fractura. Los tres fueron trasladados a la clínica Güemes de Luján. Se desconocen las causas del accidente pero testigos vieron al auto irse lentamente hacia la derecha del carril y meterse entre un auto rojo y el camión, colisionando a este en su sector trasero. Volcó un auto en ruta 24. Dos heridos. Fue días atrás por la mañana a la altura del vivero San Vicente. Las víctimas son un hombre de 75 años y su cónyuge. Viven en el barrio Mi Rincón y circulaban sobre la ruta a bordo de un Peugeot 306. El accidente se habría producido luego de que el conductor del coche intentara esquivar un pozo de la calzada. Como resultado del vuelco, las personas fueron trasladadas al Hospital Vicente López y Planes por una ambulancia del SAME. El hombre habría recibido golpes superficiales y a su pareja le habrían diagnosticado fractura de cadera y golpes externos. En el lugar del accidente, además del SAME, también trabajó personal de tránsito municipal, bomberos y policía. Avanza la obra en el nuevo CAPS de Parque La Argentina. En el marco de la puesta en valor de los Centros de Atención Primaria de la Salud, estamos llevando a cabo las obras en los nuevos CAPS de los barrios Parque La Argentina y Pico Rojo, informaron a través del municipio. En el caso de Parque La Argentina, difundieron imágenes e indicaron que el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud contará con siete consultorios. Habrá atención de pediatría, clínica médica, enfermería, vacunación, odontología, ginecología y biostetricia. El espacio, además, contará con un salón de usos múltiples y un ingreso para ambulancias. Avanza la creación del primer Centro de Desarrollo Infantil, CDI. Días atrás por la mañana, la Secretaria de Desarrollo Comunitario, Mariana Galván, y la subsecretaria, Silvia Figueiras, firmaron el convenio de creación del primer Centro de Desarrollo Infantil del distrito, el cual estará ubicado en el barrio Villa Sarmiento. Participaron de la rúbrica el intendente Mauro García y el secretario de Obras Públicas, Mauricio Ríos. Este centro será el primero de varios CDI que se construirán en nuestro distrito. Contar con un espacio de estas características permitirá atender a aquellos niños y niñas de primera infancia y en edad escolar también, en un marco educativo, de cuidados y promoción de derechos, informaron desde el municipio.